¿Quieres papel? Marisol, ¿quieres papel? Que también tengo, ¿eh? Le pedimos a papá que se haga cerámola ¡Gracias! Y bueno, tenemos ya 13 años de andadura por Cantabria porque nos encontramos con que venían muchas mujeres de los países menos desarrollados para meterlas en la prostitución y bueno, pues había que atenderlas, había que tratar de sensibilizar a las personas. A la población, nosotros en estos momentos nos hemos quedado solos y exclusivamente con la sensibilización, pero no solamente a la población, sino también a las estructuras, a la policía, a la judicatura, a la administración y bueno, pues en estos momentos fundamentalmente nos estamos dedicando al tema de la demanda, demanda por parte de los hombres porque ellos se tienen que concienciar que casi todas las mujeres, no puedo decir todas, pero casi todas, no están porque quieren en la prostitución. Muchas han sido engañadas y otras no habrán sido engañadas, pero al final sí. Y además eso es un problema de derechos humanos, de violencia de género y de falta de igualdad entre géneros. Gracias a ti.